Buenas tardes, señoras y señores integrantes del Consejo Local de Línea en el Estado de Oaxaca. Hoy, 13 de junio de 2017, siendo las 17 horas con 20 minutos, da inicio la sesión ordinaria a la que acuerden convocadas y convocados. Señor Secretario del Consejo, le pido verifique el poro para esta sesión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le pido presente el proyecto de orden del día. El proyecto de orden del día que se pone a su consideración es el siguiente. Punto número uno, lectura y aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior. Punto número dos, informe final que presentan las y los presidentes de las comisiones que integran el Consejo Local. Punto número tres, informe final de los resultados de la capacitación electoral. Punto número cinco, informe final que presenta el consejero presidente sobre la operación y funcionamiento del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral. Punto número seis, informe sobre el desarrollo y resultados de los cómputos municipales de la elección extraordinaria. Punto número siete, informe sobre la conclusión de tapas, actos y habilidades trascendentes del proceso electoral y seguridad local. Punto número ocho, mensaje al concejero presidente del consejo local sobre la conclusión del proceso electoral extraordinario local. Punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, lectura y aprobación de la última acta de la sesión del consejo local y el proceso electoral establecimiento. Gracias señor secretario, señoras y señores integrantes del consejo, esta va a asumir la relación del proyecto de la orden del día. A no haber comentario, esta va a la votación señor señor presidente. Con todo gusto, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se apruebe el orden del día, contesté con la afirmativa, pongan los estados levantando la mano. Muchas gracias, se acaba todo con la integrante de los consejeros. Gracias señor secretario, consulte ahora a las y los integrantes del consejo, si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente anticipados. Antes de esto, me permito preguntar a las de los consejeros y los representantes si habrá temas que deseen discutir las consejeros generales. Si habrá un tema, por parte de la consejera Naima, en un segundo momento de consulta, de su nombre. Gracias señor secretario, proceda a hacer la consulta. Con todo gusto. Señores y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis, aunque esté por la afirmativa, pongan los manifestantes levantando la mano. Muchas gracias. ¿Fue aprobada con el mirar la dispensa de los documentos circulados previamente? Gracias señor secretario, proceda al desahogo del primer asunto de orden. El primer punto de orden del día, corresponde a la aprobación de los proyectos de acta de las sesiones anteriores. Gracias señor secretario, señoras y señores integrantes del consejo, están a su consideración los proyectos de acta. Si no hay intervenciones, señor secretario, entón de la votación. Por todo gusto. Señores y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueban los proyectos de acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2017 y de la sesión extraordinaria del 4 de junio de 2017. Lo que esté por la afirmativa, pongan los manifestantes levantando la mano. Muchas gracias. Quedaron aprobadas con el mirar los proyectos de acta de referencia de los consejos. Gracias señor secretario, continúe con el desahogo el siguiente informe. El segundo punto de orden del día, corresponde al informe final que presentan las actividades del presidente de las comisiones que se enterraron en el consejo. El segundo punto de orden del uso de la palabra, la consejera de la gobernación. Gracias consejero presidente. Consejero presidente, consejeras y consejeros locales electorales, señores representantes de partidos y ciudadanía que nos acompañan. En lo relativo al informe final de actividades que corresponde emitir a cada una de las comisiones creadas al interior de este consejo local dentro del marco de las elecciones extraordinarias del municipio de Santa María, Chalani, Oaxaca, me permito informar a ustedes en nombre y representación de las integrantes de esta comisión. Licenciada Itzel Chacón Villarreal, maestra Naima Enríquez Estrada, así como la licenciada Luisa Rebeca Garza López, en su calidad de secretaria técnica de esta comisión. En atención al programa de trabajo, vinculamos la información diagnóstico que de manera institucional emitió el tiempo en comunicación directa con el INE, verificando en campo los materiales audiovisuales para efectos de la promoción del voto ciudadano, puntualizando la secrecía del mismo por parte de ambas instituciones. Se logró con la verificación de campo realizada por la maestra Enríquez Estrada y la licenciada Chacón Villarreal, en compañía de nuestra secretaria técnica, el empoderamiento del ciudadano que participó con diversas acciones dentro del proceso electoral local historinario 2017, perteneciente al municipio de Santa María, Chalani. Visibilizando en la verificación del campo realizada por las integrantes de esta comisión por voto secreto, la realidad sociocultural de la comunidad, el nivel educativo, la realidad económica y el uso destacado de una lengua material. Se motivó mediante comunicación presencial y directa a los ciudadanos participantes de Santa María, Chalani, Oaxaca, respecto del ejercicio del derecho personalísimo y humano de emitir su voto de forma secreta. Razonamos por medio del diálogo abierto sobre la importancia de ejercer el derecho ciudadano al voto secreto. Se realizaron diversos contactos formales en conversación abierta por personal del INE, IEPCO, mujeres y hombres del municipio que nos ocupa, consejeros distritales, consejeros municipales, personal administrativo institucional, supervisores y capacitadores, así como a la ciudadanía en general interesada en ejercer plenamente el derecho a un voto secreto. Se estimaron los resultados del trabajo de esta comisión por un voto secreto por medio de herramientas estadísticas como cuestionarios de diagnóstico de entrada y salida que generaron la evaluación correspondiente al concluir el proceso electoral local extraordinario 2017 en la comunidad de Santa María, Chalani, Oaxaca, lo que nos permitió la reflexión sobre la importancia de emitir nuestro voto de forma secreta. El intercambio entre consejeros distritales y locales se dio de manera activa y crítica. Es importante referir a usted que existe material audiovisual del conocimiento público que roba usted el contenido del presente informe con fecha 20 de mayo del año 2017 en que se llevó a cabo la verificación y actividad de las integrantes de esta comisión por un voto secreto de Santa María, Chalani, con el contingente institucional fecha en la que ingresaron de forma estratégica al municipio y que ha sido comunicada en los informes que esta comisión ha presentado ante este consejo local. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, en esta sesión final, por cuanto hace el informe referido de esta comisión por un voto secreto, solicito a usted, señor presidente, que desde este momento se entenda por concluidas las actividades de la comisión multiplicada debido a que la misma ha cumplido con el propósito de su creación dentro del marco jurídico correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, consejera. Ahora tiene uso de la palabra la señora Laura Susana Ché. Buenas tardes. Como integrante de la Comisión de Género y No Discriminación, quiero presentar el informe final. El informe final representa la maestra Laura Susana Ché, integrante de la Comisión de Género y No Discriminación, integrada por su servidora, la maestra Naina Estrada Enrique, la licenciaria Issa Chacón. Correspondiente a actividades de observación y monitoreo en diversos medios de comunicación durante el presente proceso electoral extraordinario en Santa María Chadaña. En relación a notas e información político-electoral, a fin de visibilizar la representación del género, cómo se reproducen los roles y estereotipos y cómo reflejan la composición de la sociedad. Esta fue una experiencia, a diferencia de las anteriores, creo que de las más enriquecedoras. Y quizás era porque nos hemos posicionado como equipo, como que maduramos como equipo, como consejo, pero además nos llevó directamente al centro de un conflicto de manera brutal y pudimos visibilizar cosas que quizás no habíamos visibilizado antes y pudimos interactuar, actuar en consecuencia y de manera muy favorable. Sustento legal, con fundamento de los artículos 4º, párrafo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Mexicanos, sexto párrafo 2º, fracción 2, fracción 3, fracción 4 del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres por cuestiones de género. Me permito hacer las conclusiones finales. El presente ejercicio de monitoreo y seguimiento a notas e información periodística de corte político-electoral en Santa María Chadaña del papel que juegan los medios de comunicación y la visibilización de la representación del género, en cómo se reproducen los roles y estereotipos y cómo reflejan la composición de la sociedad, así como la visita a la comunidad nos permitió tener un acercamiento y hacer las siguientes consideraciones. El discurso político-electoral que colocan los medios de comunicación locales, sean estíbitos, radiales, televisivos y o electrónicos, es clave por su alta incidencia en la mentalidad y el sentido común de la población, para provocar la aceptación de un partido, de un candidato o de actos de violencia locales organizados por algunos actores políticos, hombres, como forma de participación en la acción política, comentando la mirada que normaliza por un lado la violencia por razones políticas. Empezamos a normalizar ese discurso, el de la violencia por razones políticas, muy cuestionado. La idea de que todos los hombres son o pueden ser violentos y que la política en sus diversas formas de ejercerla es violenta y por otro que las mujeres poco pueden hacer en estos espacios políticos, violentos, aún participando en ellos como así participó política y violentamente una mujer. El tratamiento informativo sobre campañas electorales con acciones y propuestas que aportaran insumos para un voto informado razonado fue pobre, escaso, de un rotundo sesgo andocéntrico, ya que prevaleció en la información una visión mediática de supremacía machista de los hombres ligados a la violencia por motivos políticos electorales y de mujeres apoyando y participando en ello, así entre tejidas y simultáneas situaciones, de hombres y mujeres apareciendo. En las notas e imágenes aparece una mirada que normaliza la violencia asociada a la política. Hombres sujetos de la violencia y mujeres acompañando en estos actos a los hombres, habida cuenta que ellas no son quienes tienen el poder en las situaciones de confrontación y decisión. Sí, hubo una mujer que participó en el presente proceso electoral y fue visibilizada en medios más como provocadora de violencia en una barricada que como mujer candidata. Este proceso electoral extraordinario educó a través de los medios en una aceptación y normalización de la violencia como machista y positiva por motivos políticos electorales y en la participación de las mujeres como segundos actores comunitarios. En ningún medio se hizo mención al papel y la participación relevante de las mujeres en esta contienda como actoras que se impusieron frente a la violencia machista que negaba el acceso a la comunidad de funcionarios y funcionarios del INE y del tiempo. Y posteriormente la agencia municipal para que estas mismas autoridades realizaran la integración de las mesas directivas de Casita. Mi reconocimiento a este trabajo político que realizaron las mujeres de Santa María Chagán. Se requiere que el INE ponga atención en los medios de comunicación, urge visibilizar y desmontar el tratamiento que se da a las mujeres en notas e imágenes de contenido político electoral, su cosificación, inferiorización, sometimiento ligado a la violencia política machista. Ya no contribuye en el modo alguno a aportar insumos para tener un voto de calidad, una ciudadanía imponderada. Y peor aún, solo refuerza estas poblaciones masculinas en los gobiernos que nunca buscarán transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y ya llegó el tiempo de este cambio. Las mujeres votamos y no nos vamos. Gracias, consejera Chía. Finalmente tenemos la palabra el consejero José Jiménez. Gracias, muy buenas tardes a todas. Bienvenidos a este compañero consejero del consejero general de Llevo, consejero presidente, consejera Alejandra, consejera Elizabeth, consejero Giliberto. Bienvenidos. Consejero presidente, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral cumplió cabalmente con el cometido que se estableció en el programa de trabajo. Se realizaron dos visitas de verificación al municipio de Santa María de Sarani. Se cumplió con la sesión de seguimiento de la jornada electoral y puedo decirle, consejero presidente, que esta comisión está muy integrada por el consejero Mario Luis y un servidor contigo de su comunicación. Es cuanto, presidente. Gracias, señor consejero. Señoras y señores integrantes del consejero, estemos en consideración los informes presentados por las presidencias de las comisiones. Si no hay comentarios, le pido, señor secretario, continuamos el siguiente punto de la orden del día. Con todos los minutos, consejero presidente. Antes de continuar, le permito anunciar que siendo las 17 horas con 26 minutos, señor asesor, el representante del partido Morena, también, consejero presidente, me permiso informar al pleno del consejo que tenemos la presencia del consejero del consejero general del Consejo General de Oaxaca, el consejero presidente, Gustavo Mejuego Nájera, la licenciada Rita B. López Menses, el maestro Filiberto Chávez Méndez y la maestra Isabel Bautista de Lasco. Ah, está completo, tenemos completo. También tenemos la presencia del licenciado Uriel Pérez García y la maestra Nora Hilda Uriales Sánchez. También me permito hacer revención que están presentes los en Supervisol y los capacitadores que estuvieron presentes durante la elección extraordinaria. Tenemos a Orozco García Alfredo, Jiménez Acevedo Maritza y, me acuerdo, Rafael Timberto Mulhama. Asimismo, nos acompaña el vocal de capacitación de la Junta Distrital 05, el licenciado Rafael Hernández Pérez. Continuándonos el sábado de la sesión, yo te informar que el tercer cumpleaños del día corresponde al informe final de los resultados de la capacitación de la Junta Distrital. que nos presentan está muy complejo. En verdad que creo que podemos sacar bastante provecho de esto. Vuelvo a reiterar lo que ya pedí en la sesión pasada, que pudiera dedicarse los videos con los cuales se capacitaron a los funcionarios de Casillas. Excelente trabajo, compañero capacitado Gilberto y supervisor electoral. La verdad creo que este material puede servir a un lado con lo que presentó la vocal de Tragiaco para que en el próximo proceso electoral pueda ser más audiovisual la capacitación y más presencial. Gracias, señor presidente. Gracias, consejero. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor secretario. En la preparación y desarrollo de los procesos electorales y locales, en este caso, un proceso local extraordinario en el que se eligieron concejales de Benicidio de Sancho Maní y Asherán. Me parece que la singularidad de este proceso y las múltiples y ricas decisiones que nos ha dejado merecen la pena que en este momento nos convoque a un par de reflexiones. En primer lugar, me parece que esta elección deja más claro que la democracia en México se abre paso a pesar de múltiples frentes y actores que parecen no compartir los principios que han sentido a las elecciones nubes y auténticas. No es menor el que hayamos tenido por parte de dirigencias, de partidos políticos, de candidatos registrados ante los órganos electorales para participar en esta elección, y de militantes del municipio de Santa María Chalani, pues, conductas antidemocráticas, incluso violentas, que de algunos solamente merecieron el silencio y la inacción. No hay que olvidar que fueron sus candidatos registrados, algunos de los partidos políticos y militantes destacados en la localidad, los que generaron un clima de oposición y de obstrucción al trabajo de la unidad electoral. A pesar de eso, tanto el INDE como el IECO superaron los obstáculos que se pusieron para que la elección finalmente pudiera tener lugar. Y a pesar de la gravedad de las acciones, no hubo, lamentablemente, de todas las diligencias involucradas, ni pronunciamientos de deslinde y acciones contundentes que mostraran que los partidos políticos están comprometidos con el modelo electoral que ellos mismos han construido, con los principios y valores de la democracia, con las propias instituciones electorales que ellos mismos han logrado. Ese silencio y sin acción permitió que el proceso electoral se pusiera en un punto crítico, del cual no hubiéramos podido salir y lograr completar una jornada electoral sin el compromiso y la decisión de varios y varias de quienes integran este órgano colegiado y también, por supuesto, de nuestros colegas del Instituto Electoral y Local. Sin estas acciones, hubiera sido simple y llanamente imposible que la jornada electoral se hubiera ponido organizada. Por eso vale la pena hacer un nuevo llamado a una reflexión seria, responsable del papel fundamental que juegan los partidos políticos, sí como competidores, pero también como corresponsables de hacer posibles elecciones periódicas, libres y auténticas como que establecemos la Constitución. Una segunda reflexión ha de centrarse en el papel que deben jugar las instituciones electorales para garantizar los derechos políticos electorales de la ciudadanía, aún en circunstancias adversas como las que vivimos en este proceso extraordinario. Circunstancias que representan retos complejos y situaciones muy difíciles de superar. No es menor tampoco el haber podido constatar, a través de la actual, tanto de la delegación del INE como de la Comisión General de Gilco, la importancia de tener instituciones electorales fuertes, comprometidas con el ejercicio de los derechos ciudadanos y capaces de sobreponerse a todas las circunstancias que pudieran impedir completar con elección. Y que a su vez diera la posibilidad de que la voluntad de la ciudadanía se expresara por la única vía legítima en un modelo democrático, que es la vía de las urnas. En este punto no puedo continuar sin antes tomarme un momento para agradecer la destacada participación del supervisor electoral aquí presente y también de sus compañeros CAES y sus compañeros de compañera CAES que realizaron un trabajo comprometido, valiente, entusiasta a pesar de todas las circunstancias que pudieron integrar sus mesas directivas a la silla y mantener el compromiso de los funcionarios de sus mesas a un antepenor generado en la comunidad por el contexto adverso que se vivió en los días previos a la humanidad. Esto permitió finalmente que la ciudadanía de Shebrani pudiera salir masivamente porque pudió emitir su voto y las medidas tomadas por nuestra alta dirección en el Instituto Nacional Electoral que permitió comisionar a un importante vocales y miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE para que acompañaran y guiaran a los funcionarios de esas directivas de casilla logrando todos en conjunto una jornada electoral impecable respecto de los procedimientos de recepción y contabilización de los votos. Por supuesto, un reconocimiento especial a las y los integrantes del Consejo de Ciudad Nº 5 y de este Consejo Local del INE. Y también, no menos importante, es destacar el impecable papel que los integrantes y las integrantes del Consejo General de Diego han jugado no solamente en esta edición, sino en todas las actividades que han tenido a su cargo. Y en este contexto tampoco pudo dejar de resaltar el rol fundamental que jugó la consejera de Isabel Bautista como Presidente de la Comisión de Organización Electoral que tuvo una participación importante en el desarrollo de estas actividades y por supuesto a que nos quedó presidente de Gustavo Monserio por su ordenada la Comisión Política de este proceso estadounidense. Me parece que hoy en Oaxaca debemos estar satisfechos de que ante tal descidencia y descantificación que han provocado los resultados de este mismo día de la jornada electoral 4 de junio en otras latitudes, acá nosotros hemos tenido la valiosa oportunidad de valorar lo que se ha avanzado, lo que hemos logrado en la consolidación del modelo electoral en el Estado de Oaxaca. A la luz de esta experiencia se revalora la necesidad de un compromiso más genuino, más patente, no solamente de los funcionarios electorales, sino también de las diligencias y representaciones partidistas, que junto con las y dos ciudadanos que integran los consejos del INE y los consejos distritales y municipales del INE, así como medios de comunicación y ciudadanía en general, decía yo, asumamos un compromiso mucho más patente con el fortalecimiento del modelo electoral del INE en su centro a autoridades autónomas, imparciales, profesionales y que todos habíamos ajustado mucho tiempo y mucho esfuerzo costumbrado. Fue notable que al garantizarse finalmente las condiciones de seguridad y de civilidad política a través de la participación de las instancias de gobierno y del trabajo de los propios órganos electorales, la ciudadanía respondiera de una forma tan contundente como se expresa con el 67.5% de participación en las urnas, lo cual deja muy claro que las y dos ciudadanos de Sharan realmente estaban a la expectativa de poder ejercer sus derechos, de poder elegir su autoridad local y libertad. Y, muy importante, también, dejando atrás una añeja tradición de votar en la propia mesa, a la vista de todos, sin guardar la selección del voto, y esta vez, gracias a la conducción de los dos funcionarios de Casillas, de Línea y de Viejo, pudieran hacer un papel del principio del voto a un nivel secundario. La ciudadanía de Sharan me ratificó, me parece, su vocación democrática, porque además el día 4 de junio también se logró este cambio tan relevante en los obstáculos túneles, muy arraigados en la comunidad. Estas son, de inicio, para mí, las enseñanzas de este proceso extraordinario, tendrán, por supuesto, una evaluación seria, necesaria, sino por complacencias de todo aquello que realizan las organizaciones electorales para robustecer de cara a 2018 todo aquello que ha salido bien, que representa un activo de la gestión electoral, pero también para identificar aquellas situaciones, actividades que no se desarrollaron de manera óptima a efecto de seguir mejorando y consolidando el modelo electoral mexicano. Que cada quien, entonces, haga su valoración y que ojalá todos sigamos construyendo y fortaleciendo la democracia de nuestras clases. Muchas gracias por su atención, está abierta la ronda de las intervenciones para las subvenciones. El señor representante del PAN. Pues, buenas tardes, tanto consejeros del órgano federal como del órgano local. Agradecer y felicitar por la jornada que se dio en Santa María Sharaní, en la sesión extraordinaria. Creo que fue complicado, fue difícil, en especial a los que capacitaron, a los que buscaron a los funcionarios. Y quiero mencionar la posición del Partido de Acción Nacional. Previo a esto, llevo una conferencia de prensa en la que se deslizaba completamente de la persona que el Partido de Acción Nacional había registrado y que presumiblemente había participado en los actos patánicos y el respaldo que les daba a las autoridades electorales. Así como lo que se planteó y se mencionó en su momento. Entonces, esa felicitación, de verdad, ese trabajo, ese respaldo, el Partido de Acción Nacional, el Partido Serio, el Partido Concomitivo, con la capacitación que es un tema muy importante dentro de los partidos políticos. También hay que mencionar lo que se dio en este municipio. Un día antes, de las elecciones fuera del municipio, la Secretaría General de Gobierno citó a los candidatos. Ahí estuvieron, estuvieron platicando. Se levantó una minuta, una minuta de acuerdo por los candidatos que participaron. Entonces, la función que también nosotros fuimos a hacer fue a respaldar y que se celebraran unas elecciones, unas elecciones ordenadas. No fuimos a hacer otra actividad más que esa. Los que estuvimos ahí, vimos claramente cómo fueron los operativos, cómo se llevaron a cabo. Y pues esa felicitación, de verdad, está presente. Acción Nacional manifiesta que ojalá así puedan en otros municipios. Tiene el proceso federal de 2018. Creo que ese apasionamiento va a estar fuerte. Un poco, en algunas comunidades como decían ver. Entonces, hay que prepararlos. Hay que estar preparados. Sin embargo, por la dirección nacional, el compromiso es con la legalidad. Se tuvo, físicamente, parecer a que el Partido de Acción Nacional va a estar ahí en ese municipio. No. El Partido de Acción Nacional y los ciudadanos ganaron. Reconocemos al tirano. Reconocemos a Acción Nacional, al ganador de ese municipio. Y pues no nos queda más que continuar con los electores que están. Gracias, señor Presidente. ¿Alguien más? Muy buenas tardes. En relación al punto, concesión al presidente, sobre el término de la posición, yo quiero hacer dos reflexiones. Voy a dividir mi intervención en dos números. El primero tiene que ver, y justamente lo recuperó la nuestra, Chía, en el informe de la comisión, con el destacado papel que desempeñaron las mujeres en Santa María Charra. Desde el equipo de trabajo, al interior de las autoridades electorales, del INE y del YEPCO, y en especial de las ciudadanas. Recibimos información estratégica, información privilegiada para poder favorecer el ejercicio de derechos de las personas y salvo a guardar la secrecía del voto. Esta mecánica a la que se hacía referencia hace un instante sobre el cambio de la manera de votar para preservar la secrecía del voto. Es decir, que se ha dejado de interpretar que el voto es libre, entonces voto en la mesa o en el banquito y no dentro de la bancada. Esto ha sido un gran avance, me parece. Y en relación a la participación de las mujeres de Shadani, pienso en la encívica. Y lo conecto con esto porque el espíritu de la encívica busca que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos. Y en los espacios públicos el poder se ejerce. El poder no se tiene, se ejerce. Entonces, me preocupa un poco, representa un desafío importante para las instituciones, todas y para las instituciones electorales también, puesto que, no solamente las mujeres de Shadani, de todo el mundo, las mujeres han sido históricamente designadas a permanecer en el ámbito privado. Entonces, tenemos ahí un desafío importante que consiste en acompañar con estrategias paralelas a la promoción del trabajo, de la participación, de las aportaciones, de la presencia de las mujeres para garantizarles también el derecho a vivir o a ejercer sus derechos políticos electorales libres de violencia. Es un desafío importantísimo. No solamente para el INE o para el tiempo, sino para todas aquellas instituciones que hagan suya, que hagan suyo el espíritu, la misión de la encívica. Tenemos que asegurar, procurar y garantizar que las consecuencias distributivas de las decisiones estatales dejen de afectar negativamente a las mujeres como hasta ahora ha sucedido. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos un desafío importante ahí. Tenemos mucha tarea que hacer desde todas las trincheras. En relación a los partidos políticos, y coincido con la maestra Chía, sobre que este ha sido un proceso sumamente enriquecedor, aleccionador, revelador, en el que aprendimos, yo he aprendido muchísimo y he confirmado que no hay otra forma de trabajar si no unimos esfuerzos y coordinamos esfuerzos, unificamos criterios y articulamos estrategias para que pueda favorecerse el interés público. Entonces, me parece también que los partidos políticos tienen tareas pendientes, tienen deudas con las mujeres en muchos sentidos, pero particularmente en el sentido de garantizarles a ellas una participación en términos no sé si proporcionales, pero también en términos menos justos, ¿no? Sí, en esos que van orientados a la distribución simétrica del poder público. Y en un segundo momento quiero hablar, esta es mi última sesión como consejera electoral en el Consejo Local, y debo tomarme un par de minutos para hacer la siguiente reflexión. Y el reconocimiento al eco que encontré en este Consejo desde 2011 cuando tomé protesta como consejera, convencida de que iba a encontrar muchas cosas muy oscuras. Y empiezo a descubrir las características de la democracia procedimental, y me empiezo a entender, y me empiezo a experimentar, y empiezo a descubrir estos perfiles, estos liderazgos, y a estas mujeres y a estos hombres que están trabajando todos los días, preparándose muchísimo, asumiendo compromisos de pronto y posible con agendas rebasadas, con horarios de locura, para cumplir con plazos, para robustecer el trabajo, para legitimarlo, para cuidarlo, proteger el trabajo, el trabajo institucional, y en ese sentido yo quiero hacer un reconocimiento a quienes antecedieron en la integración de este Consejo, justo antes de que se incorporara al Consejero Presidente Actual, Edgar, estuvo Roberto Cardiel, y Carlos Romero, en la Secretaría Ejecutiva, yo aprendí muchísimo de este par de funcionarios, y me siento muy agradecida, hago un reconocimiento al trabajo previo de ellos, al trabajo del actual Consejo, estoy muy contenta, muy muy emocionada, muy satisfecha, a la estructura ejecutiva, y a toda la gente que se ha sumado, de la que he aprendido, en términos muy particulares, en el terreno de la Consejería, pues, y también como ciudadana. Reconozco la disposición institucional para ensanchar los márgenes de la negociación política, del diálogo permanente, para construir consensos, para avanzar, y aquí quiero repetir una idea que ni siquiera es mía, pero que me encanta, porque la entiendo y creo en ella, y que es de Alicia Millares, no es posible, no hay otro mecanismo para ejercer los derechos, sino es a través de las instituciones. Me parece que es una tarea importantísima, de este consejo, de los consejos que vengan, de las personas que participen en estos espacios, para fortalecer a las instituciones. El único mecanismo que hay para ejercer derechos son las instituciones. Y en ese sentido, me parece que tenemos mucha tarea que hacer. Hubo eco, yo soy feminista, me imagino que ustedes también, porque no hay de la gracia, que si no es paritaria, pues no es democracia, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que estoy muy contenta porque hubo mucho eco en el sentido de incorporar los criterios centrales del movimiento de la teoría feminista desde la perspectiva política y filosófica. Hay avances en materia de transversalización al interior del consejo, en las 11 juntas distritales, en la junta local, hay tareas pendientes en materia de institucionalización, no me queda duda que las consejeras que vengan, con los consejeros aliados que lleguen al próximo proceso, habrán de traer una agenda importante para dar cumplimiento con estos proyectos. Y también espero que los partidos políticos traigan una agenda valiosa y a más representantes mujeres ante el consejo local. gracias al INE, a Yerco, donde he aprendido también muchas otras cosas en el terreno local, ha sido muy valioso. gracias a todo el equipo que se encargó de los papeles, las firmas, subir, bajar, a don Artur, a don Chema, a toda la banda que nos ayudó a trasladarnos a las verificaciones, a cuidarnos, a pasarnos el bote de agua, el papel de baño, a todo eso que no se ve mientras estamos en esta mesa, pero que se hace todos los días, a los que nos pasaron el drama, a LINE también, y mi reconocimiento y mi aplauso para todo este equipo serio y comprometido, si habrá cosas que tengamos que mejorar, siempre, en todos los procesos así funciona, hay espacios de oportunidad, hay procesos perfectibles, pero me parece que vamos por buen camino y yo estoy muy agradecida, muy honrada de haber formado parte de un equipazo de esta estatura y de haber tenido la oportunidad de contribuir, que no habría sido posible, lo debo decir, si no hubiera sido porque las mujeres, las feministas mexicanas abrieron los espacios para que nosotras llegáramos aquí y pudiéramos participar de la manera que lo estamos haciendo. Es cuanto, presidente. Gracias, consejera. ¿Alguna otra expresión? ¿Nos queda clave? que nosotras. Gracias, presidente. Primero, para agradecer a los ciudadanos y su calidad de ciudadanos y que fungieron en esta elección extraordinaria y que se encuentran el día de hoy con nosotros, pero sobre todo por ser ciudadanos con una actividad específica institucional. Al supervisor en los CAES, muchísimas gracias. Nos tocó estar con ustedes desde un principio, desde la capacitación, desde las posibilidades de entrada, desde la violencia, desde la posibilidad de no lograr el cometido y ustedes son de lo que están hechos los ciudadanos de Shadali. Muchísimas gracias. No hubo nada que los pudiera detener. También agradezco a cada ciudadano de Shadali que votó que el día de las elecciones estuvo en el lugar donde tenía que estar con su credencial de lector con el documento y doble para poder emitir su voto en libertad y de manera secreta. Asimismo, a los funcionarios de casillas que se capacitaron de una manera impresionante y que el día de las elecciones cumplieron totalmente con todas las limitantes con la tarea que les había sido encomendada. Gracias también al equipo y a la vinculación que existe entre el INE y el OBLE que se logró esta encomienda que se llegó a esta meta tan importante que nos planteaba una elección extraordinaria. De manera personal y como ciudadana atendí una convocatoria en el 2011 emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. Al igual que la mayoría de ciudadanos había expresado que la política no era un tema de mi incumbencia era algo que no podía entender. Cuando fui seleccionada y me vi en esta mesa rodeada de personas que habían decidido ciudadanos que habían decidido y habían sido por sus partidos políticos electos para formar parte y representarlos ante esta mesa en realidad todavía no entendía qué hacía aquí. Ante los consejeros que tenían una trayectoria en la maestra Naima, Laura, el doctor Jorge tenían una trayectoria impresionante en el Estado. El día de hoy sé que este lugar puede ser y debe ser ocupado por cada ciudadano porque el día de hoy puedo constatar y testificar de lo que significa la obligatoriedad y el derecho ejercido de ser ciudadanos. agradezco a la institución por darme la oportunidad de formar parte en primera fila de varios procesos electorales. Fui testigo con todos mis sentidos de cómo existía una realidad paritaria, de cómo en las planillas que ahora eran presentadas por los partidos políticos existía la paridad y que se fue transformando hasta llegar a la perfección que el día de hoy tenemos. Fui testigo de una profunda reforma electoral, también la igualdad de género en los consejos locales y distritales que nos llevó el día de hoy a una democracia paritaria. La vinculación entre el órgano nacional y los organismos públicos locales que nos llevó a una difícil tarea de sincronizar las actividades institucionales que el día de hoy es una realidad. Ser ciudadano implica la convivencia en comunidad con otros ciudadanos. Ser ciudadano es para formar parte de una sociedad. Debemos estar organizados de una forma ordenada, jurídica y políticamente. Ser ciudadano nos da el derecho y la obligación a participar en una comunidad a través de acciones para alcanzar un bien común. Ser ciudadano en nuestro país es un derecho pero también es una obligación. El día de hoy agradezco a cada uno de los presentes como ciudadanos, como personas profesionistas con las que he tenido el gusto de dirigirme y les agradezco por permitirme tener con ustedes un diálogo respetuoso respecto de la política que es el quehacer de ustedes cada día. Agradezco desde la ciudadanía a la institución, a los funcionarios públicos que forman el Instituto Nacional Electoral porque nos dieron la oportunidad de conocer el enorme y británico trabajo que se realice en favor de nuestra democracia siempre al amparo de la ley. Es cuando, señor presidente. Gracias, consejera. Sí, el señor representante de Morena. Gracias, presidente. Gracias a todas y a todos buenas tardes. Antes que nada quiero felicitar el trabajo de las consejeras, consejeros que durante estos prácticamente seis años estuvieron realizando sus tareas. En 2012 nos tocó comenzar con varios de ustedes y reconozco la labor tan profesional de las consejeras sobre todo. Han sido muy activas, reconozco su trabajo, su capacidad. Los consejeros obviamente igual, pero sentí como que en todo este andar las consejeras estaban en frente siempre, debatían, discutían, proponían y bueno. Y hoy me entero de que termina su ciclo y yo creo que es importante destacar su labor al frente de este consejo reconozco la labor profesional de todas y todos y bueno, nos tocaron elecciones en 2012, 2015 a mí no me tocó, sin embargo vimos todo el problema que se sustituyó acá en Oaxaca, se superó y yo creo en esa parte, prevaleció la legalidad por así llamarle y ahora el tema de Sarani efectivamente hubo aspectos que hay que revisar y de bien particular nosotros estamos revisando esa parte aún cuando no tenemos todavía una sanción en este momento si los órganos internos de nuestro partido están revisando la parte de actuar de quienes actuaron de manera indebida y quizá más adelante pueda resolverse esa parte, sin embargo nosotros como instituto político unamos porque hubiera un proceso equitativo, un proceso democrático como tal y yo creo que finalmente se logra se logra el cometido y bueno felicidades a las consejeras y consejeros que pueden culminar su consejera gracias 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 representante consejera Chia pues yo ya no quería hablar y es muy difícil las despedidas siempre me ha costado parte del gobierno de mucho trabajo y bueno creo que la experiencia aquí en Angine ha sido espléndida espléndida en la inundación de mujer esa parte de tener voz dentro de una institución político-electoral pero no nada más una voz para levantar la mano y decir sí, sí, sí sino para diferir, criticar y actuar y estar en acuerdo y desacuerdo para mí ha sido muy enriquecedor y creo que lo que puede darle un soporte de legalidad de legitimación a la institución además de todo un proceso que tiene en cuanto a la a la estructura es la presencia de ciudadanos y ciudadanas en estos consejos porque definitivamente pues sí traga uno de repente muchas salidas y le seco uno la boca cuando tiene uno que decir que no estoy en acuerdo y yo en muchas ocasiones me pedí y me di un punto que se me hizo pero yo ya no quería venir a los dos días vine en un proceso electoral creo que fue el anterior no me quiero ni acordar pero bueno fue mi punto de vista fue mi opinión y también en el anterior anterior también diferí pero este aquí creo que crece uno y además tiene un pensamiento crítico una argumentación y una condición ética que tiene que ver con la ciudadanía con una responsabilidad social y moral por demás estaría decir que no nada más es ese compromiso moral y ético frente a una ciudadanía frente a una sociedad sino frente a la misma familia donde dicen que no puedes hablar si ya se está loco entonces creo que por encima de estas diferencias por encima del proceso de 2012 que hubo un desacuerdo terrible que además uno va aprendiendo como mujer en estos ámbitos institucionales de la institución del Estado del gobierno uno va aprendiendo a tener una mesura uno va aprendiendo a la tolerancia uno va a tener tolerancia uno va aprendiendo ¿cómo le dicen? a los cuchillos a los cuchillos los templan tiene uno que aprender creo que para mí es fundamental la cuestión de la templanza tener esa fortaleza y hablar cuando uno cree que puede aportar creo que esto es lo importante agradezco la oportunidad de haber trabajado en equipo con las compañeras diferimos cada vez cada vez uno difiniendo más y acompañándonos más este proceso particularmente fue importante porque más allá de la encívica y del trabajo que hicieron las compañeras y los compañeros de la cuestión de las casillas aquí aquí sí era de a ver qué vamos a hacer más allá cómo articular cómo amarrar y quien no hubiera estado de acuerdo dentro del consejo de echar para adelante dentro de la institución el proceso electoral sí hubiera sido un conflicto y creo en ese punto hubo un total acuerdo de vamos para adelante y vemos cómo nos movemos pero esto tiene que echarse para adelante y creo que todos estamos en todos y todas hoy no nada más en el INE en todas las instituciones en todos los espacios en donde nos movilizamos estamos en un punto de echamos para adelante dentro de la institución siendo institución o caemos en un vacío en un vacío que estamos con un pie casi volando y en ese punto de apostar por el vacío o apostar por la institución definitivamente en alguna noche de mi vida en estos días dije vamos por la institución y quizás algunas cosas actuó o no actuó había cosas que dije es que esto no me parece esto no me parece pero que no tenía al final que ver ni conmigo ni con el INE tenía que ver con otros actores y actoras y mi determinación fue no voy a dar un paso al vacío fuera de la institución sino con la institución acompañarse con la institución creo que eso es lo que necesitamos actuar dentro de la institución ser la institución misma pero seguir siendo ciudadanos caminando con los zapatos mojados de la mojada y no ser reyesitos ni reyesitas ni princesitas eso es lo que necesitamos dentro de las instituciones caminar seguir caminando como antes de estar en el INE seguir caminando como antes de estar en una institución seguir haciéndolo y seguir viviendo las incertidumbres que se viven dentro o fuera de cualquier institución como seres humanos y como ciudadanos creo que sí hay pendientes muchos pendientes pero pero corresponde a la ciudadanía corresponde a las instituciones pero las instituciones finalmente están hechas por personas y tiene que sentir uno una pasión por por el país por México ser mexicana yo soy mexicana de tiempo completo yo no puedo ser otra cosa yo soy demócrata yo no puedo decir cursi digo pues sí soy una pinche cursi pero soy demócrata creo en mi país sigo queriendo en mi país al margen de ese abismo en el que estamos a punto pudiéramos caer y depende de nosotros fortalecernos como ciudadanía para echarnos para adelante no me resta más que pues dar muchas gracias a mis compañeras y a mis compañeros darle las gracias a Edgar siento que fue un líder y que pudimos caminar en este proceso que sí se hizo un tanto cuando difícil y pues muchas gracias y un nuevo gracias 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 consejera consejero José Quimás dice que las pérdidas son difíciles pero yo creo que en estos seis años que hemos estado acá mis compañeras Maima Claudia Susana y recientemente que se integraron Celi y Mario formamos un equipo cuando yo tomé posesión de la consejería le dije que no iba a ser un consejero presencial sino que iba a ser proactivo en estos seis años yo aprendí mucho de mis compañeras con generación Maima Claudia Susana me permitió también conocer esta parte de la dirección de los procesos electorales siempre estaba en la operación nunca en la dirección aprendí mucho de Roberto de Carlos de Rebeca cuando se da el cambio de la presidencia y llega a que tú y profesor me impresionó el trabajo que ella traía Roberto era un poco más teórico era más teórico nos enseñó a caminar por los 11 distritos electorales tuve la oportunidad de acompañarlo un miembro de atrás fuimos a Imanqueta fuimos a Termontepe fuimos a Muchicá y ahora reconozco tu trabajo que hiciste en tu secret que el trabajo eficiente que has hecho en este concepto local a partir de su integración aprendí mucho sobre todo en la reunión de consejeros electorales nacionales en las capacitaciones que tuvimos en el proceso 2015 en Belgrat estuvimos asesorados acá rodeados de soldados y de policías sesionando de brinco en brinco y creo que esa institución el IFE y ahora el INE da mucha enseñanza a nosotros los ciudadanos que conocemos un poco de la administración electoral gracias gracias mayma gracias claudia gracias sultana y muchas gracias muchas gracias gracias consejera los ciudadanos electorales por nuestros compañeros y compañera CAE así como de nuestro supervisor y por todo el personal de esta institución pues en cada uno de ellos desde su ámbito fue una pieza fundamental para llegar a cabo la realización de la elección extraordinaria de Santa María Shadan esta elección cito precedente pues se intentó obstaculizar con el se intentó obstaculizar el desarrollo de esta elección utilizando la violencia sin embargo en todo momento los órganos electorales tuvieron una estrecha coordinación institucional exhortando a contribuir a las condiciones para la celebración de la elección de Santa María Shadan dando como resultado que la población ejerciera su derecho al voto de manera libre y secreta con esto se dio cumplimiento a la sentencia emitida por la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación con sede en Jalapa Veracruz y aunado a todo más estado por mis compañeros yo me yo soy yo estaba de consejera electoral y me reincorporo a mitad del proceso ordinario entonces entonces la participación que tuve fue muy mínima pero no quiero dejar de reconocer el trabajo de mis compañeros consejeros ya que siempre estuvo optando por la participación de las mujeres logrando establecer en su mayoría consejos digitales paritarios un abrazo y todo mi reconocimiento para ustedes compañeros gracias consejera el consejero Mario Luisa el buen desenvase de la elección extraordinaria de Santamaría Shadani es producto del compromiso y el trabajo del personal de línea y del viejo a pesar de los actos violentos que provocaron algunos sectores políticos la ciudadanía de aquel municipio demostró que si querían entregar su derecho a elegir a sus gobernantes el ejercicio ciudadano del pasado domingo 4 de junio fortalece a las instituciones electorales participantes y es un mensaje de que los actores no están de acuerdo con la violencia quiero hacer un reconocimiento en este momento a toda la estructura del INE a los integrantes de este consejo de quienes he aprendido bastante y que realmente tengo poco de participar también en este consejo también a los integrantes del Consejo General de Inquieres de la Ofición muy buena y desatado por fe también al Supervisión Electoral que no es paciente que no es paciente a la CAE y a todas las personas que de alguna u otra manera contribuyeron a que la elección de Santa María y Charalín llegara a un buen término muchas gracias ¿cuánto? Gracias consejero pues si no hay más intervenciones le pido al señor secretario cumplirme el siguiente punto el siguiente punto de la orden del día corresponde a Junto Federal gracias como me lo dispone el artículo 13 párrafo 16 del Parlamento de Sesiones y habiéndonos ya asociado en el primer momento que era hay una que propone un tema para su discusión en asuntos generales le pregunto ahora ¿cuál es el tema que propone? por favor considerar sobre la consideración si es posible tratar en asuntos generales sobre la entrega de reconocimientos a la capacitadora el capacitador y supervisor electorales del proceso electoral extraordinario de Santa María y Charalín gracias ¿hay más de hacer propone? señor secretario consulte si se aprueba para su tratamiento de asuntos generales el tema que se informa con la consideración de la ley con todos los votos consejero presidente consejero de las consideraciones electorales se consulta si se aprueba la discusión de asuntos generales del tema entrega de reconocimientos a la capacitadora al capacitador y a un supervisor electoral de la elección de Santa María y Charalín por ser con la afirmativa por el que estaba levantando la mano muchas gracias a que lo puedo con la unanimidad de vos y por ser presente gracias consejera Neymar le corresponde oír la ronda de intervención me lo reservé en la intervención anterior pensaba que no iba a decir nada estuvo rudo por un pelito y no pero como dijo Chía no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido al frente al tamaño de personas que estuvieron al frente de este proceso allá mismo supervisor a la capacitadora un capacitador mi más amplio reconocimiento por su entrega por su trabajo en algún momento escuché en el marco del proceso que pues esta es nuestra chamba pues si también hay los chambones que sacan la chamba pero cuando se atraviesa el compromiso en el proceso de trabajo cuando se dota de cariño y de entrega al proceso de trabajo a la preocupación por los plazos a cumplir con la ley a hacerlo como se tiene que hacer a no separarse del plan de trabajo del programa a adherirse a las estrategias nuevas a cambiar de camino rápido a saltar por la parcela a cruzar ocho parcelas para poder regresar por el otro lado eso no se paga en la nómina no viene ahí en el cheque no viene no viene y se tiene que reconocer porque merece ser reconocido porque es justo hacerlo y porque también esto es como el alimento nutricio alimenta a las instituciones decía Chia otra vez suscribo consejera Chia que al final del día pues somos las personas las que hacemos las instituciones y yo quiero extender a ustedes tres mi más amplio reconocimiento por su trabajo que en muchos momentos fue muy arriesgado porque pasaron por episodios violentos porque hay que decirlo porque estuvieron expuestas y expuestos a jaloneros y empujones y un que otro comentario desagradable pero poca gente le entra así con todo como le entramos a ustedes y de mi parte bueno yo estuve el 20 de mayo allá en una comisión pero pues estuve unas horas ¿no? lo que ustedes hicieron merece un gran reconocimiento y ojalá que puedan continuar en su trayectoria que participen en los concursos para incorporarse a este ejército de ciudadanas y ciudadanos que queremos construir un mejor México o Oaxaca y mejores procesos muchísimas gracias y felicidades gracias consejera no hay más consejero José señor presidente yo tuve la oportunidad de conocer a Marisa en el proceso de 2015 ella era acá en San Blas me tocó ver cómo capacitó a sus considerantes casillas en su propia lengua eso es muy importante al supervisor y al capacitador que nos llevaron ahora en Sanani vi las calificaciones que tuvieron ustedes en el anterior proceso sé que una de las fortalezas de esta institución es que reconoce los méritos de las personas aquí cada lugar que se ocupa no es por cuotas y por cuotas es por mérito ustedes fueron los mejores calificados en la elección por dinero y por eso se ganaron el lugar que tuvieron reconozco la capacidad de ustedes yo estuve en la capacitación cuando los contrataron entre Guatepec y vi el entusiasmo que le pusieron Rafa excelente trabajo en el 2015 cuando estaban entregando los nombramientos te hice una observación estaba Roberto como presidente la quedó en tres tres días para que los cinco días le hubieran para que tuvieras el nuevo de futuro papel en tres días lo hiciste creo que las actividades de verificación que hicimos las consejeras y los consejeros en los procesos de 2011 2015 2016 y en esa extraordinaria cumple con una función nosotros venimos a verificar que el servicio profesional cumpla con el estándar de calidad que tienen los procesos electorales de GIP y mi reconocimiento es ese gracias 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 no es solo más es una pequeña acotación dentro de la comisión de género y la discriminación me llamó la atención que en este proceso electoral las mujeres hicieron un papel de contraloría ciudadana y rendición de cuentas porque en la barricada fueron las primeras que empezaron a gritar porque tú porque tú porque tú cállate y tú la voz de las mujeres esa esa es la participación política que no requiere este de tal con eso iba una señora una compañera iba de chancla con su enagua y con su bolsa pero ahí enfrentó a quienes estaban obstruyendo y tú y tú y la gente otras mujeres decían si es cierto y otras decían no es cierto pero esa siempre en un proceso electoral hay un proceso de rendición de cuentas una contraloría ciudadana voto o no voto por esta persona voto o no voto por esta mujer o por este hombre y esa es una forma de contraloría ciudadana y es que habían salido todas esas voces yo oía que le gritaban a X persona y lo volteaba a ver o la volteaba y decían como si es cierto porque tú no pero a ti te dieron pero tú pasó creo que esta es la mejor forma de visibilizar la cuestión de la rendición de cuentas del impacto y la importancia que tiene un proceso electoral la rendición de cuentas la transparencia la contraloría ciudadana aunque no se rindan cuentas la ciudadanía sabe por donde está el hilo por donde va la guerra y esto este pequeño detalle estuve el día 20 ahí también este pequeño detalle hizo que ese golpe de violencia de los hombres que estaban ahí de otros actores empezaron a echar un poco para atrás porque alguien invitaba es que tú así y es que tú así eso fue lo que de alguna manera y obviamente había otras situaciones también hizo que se empezara a abrir el cáncer para poder entrar entonces enhorabuena a las mujeres enhorabuena a esa contraloría ciudadana a esa capacidad de esas mujeres perdón de esas mujeres que tienen la capacidad de levantar la voz y esa es participación política de lo político que tienen las mujeres de Santa María Chalani me siento orgullosa de pertenecer a un país que se llama México y que esas mujeres sean mexicanas también felicidades gracias gracias consejera bueno pues yo quisiera también hacer público más amplio reconocimiento y la actitud a nuestra compañera Karen también a nuestro compañero Karen su supervisor que hicieron propuesto un destacadísimo papel y que gracias a su trabajo comprometido fue posible vender las mesas directivas de casillo integradas para que podamos tener una forma de elector muchas felicidades su trabajo por supuesto es muy valorado en la institución que es el eslabón que permite articular el gran ejército de ciudadanos que realmente hace las elecciones que reciben y montan los votos con la organización institucional que tiene que coordinar todo este esfuerzo multitudinario para que en México podamos tener procesos electorales confiables en la tradición pacífica y ahora muchísimas muchísimas gracias y terminan de arrogar un poquito el protocolo de la sesión invitando al consejero presidente de Yelco que me acompañe a los reconocimientos y a nuestras colegas y a nuestros colegas y a nuestras de la consejera también para que pues acá a un costado de la mesa pues también puedan ser partícipes de este reconocimiento público a las y los destacados funcionarios de la Junta de Cifras 05 por favor y por qué no pero van a cruzarse bueno pues en primer lugar el Instituto Nacional de Yelco a través del Consejo Local en el Estado de Oaxaca por todo el presidente de reconocimiento a Maritza de Oaxaca por su destacado desempeño como capacitador asistente electoral en el proceso electoral local y sanario del municipio de Santa María Xadal ya que con su probable compromiso contribuyó a la realización de decisiones que fortalecen el sistema democrático de nuestro Estado y a la estabilidad política de Santa María Maritza En los mismos términos el Instituto Nacional Electoral otorga el presente reconocimiento a Gilberto Pulmaro Meijueiro también como capacitador asistente finalmente el Instituto Nacional Electoral otorga el presente reconocimiento a Alfredo Orozco García por su destacado desempeño como su profesora electoral consejero presidente nos ha colocado la voz es usted muy amable el presidente del consejo local muy buenas tardes a todos y a todas la verdad es que es un honor inmerecido que agradezco la oportunidad a nombre de los consejeros consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudad de Guajajara y a nombre de todos los funcionarios y funcionarias que colaboramos en el Instituto agradecer el trabajo de los CAES y del supervisor en este proceso electoral extraordinario ya lo han dicho en realidad todo en la sesión del Consejo Local pero la verdad es que es un honor en medio de esta sesión poder venir y darles las gracias a ustedes del trabajo de ISA sin el trabajo efectivamente de ustedes que pese a todos los esfuerzos pudieron integrar las casillas ahí en San Pares y a Dani la jornada no sigue se puede realizar muchísimas gracias a todos y enhorabuena por su trabajo ¿Alguien desea intervenir en segunda onda? ¿Alguien desea intervenir el señor representante del Partido María? Gracias presidente igual me uno al reconocimiento de quienes hicieron todos sus esfuerzos para que esta elección saliera bien sin embargo la elección de Sarcadani es como fue muy vigilada o diría yo que la jornada fue ejemplar no creo a pesar de los resultados no nos favorecen nosotros sin embargo cuando es transparente cuando se cumplen la calidad de los principios nosotros los reconocemos quisiéramos también reconocer el trabajo por ejemplo de otros órganos electorales en otras latitudes como aceptadamente usted refería hace un momento en el caso de Coahuila en el caso del Estado de México en el caso del Estado de Veracruz sin embargo no es así yo creo que hay mucho por hacer hay mucho le queda mucho por trabajar al órgano electoral a los órganos electorales en este caso pero en el caso de Sarcadani es una elección ejemplar yo creo que no hay nada que objetar no vemos nosotros nada que objetar salvo las cuestiones que llevaron previo que sucedieron perdón previo a la jornada electoral que debe revisarse seguramente sin embargo si en próximos procesos electorales hay que mostrar algunas cosas seguramente hay otras que ya no se requieren de mejoría sin embargo si elecciones como la celebrada en Santa María Charani ayudan mucho a esta democracia que como acertadamente se reconoce en los procesos de discusión de la cívica está en déficit a partir de ahí yo creo que tenemos la responsabilidad todas y todos quienes participamos en este sistema político porque finalmente somos parte de un solo sistema órganos electorales partidos ciudadanía entonces yo creo que hay mucho que mejorar sin embargo en el caso de Charani hay mucho que reconocer sobre todo a quienes estuvieron en territorio trabajando entonces un reconocimiento a los señores gracias gracias señor representante ¿hay más? bueno pues no habiendo más intervenciones y habiendo solo nuestro último punto ah perdón todavía es cierto no se lo va a señor secretario continúe con el siguiente punto con todo el gusto el siguiente punto el día corresponde a la lectura y aprobación de la última acta de la asesión del consejo local del proceso electoral electoral y la ley local gracias señor secretario gracias señor secretario en virtud de que las actas de este órgano colegiado son estemográficas le solicito una breve relatoria de contenido de esta última acta para resolver la consideración de las dos integrantes con todo gusto consejero presidente mi permiso formal que las participaciones se han plasmado en el acta de acuerdo a la evaluación de la sesión como nos fueron desahogadas en los puntos me permito dar la reseña de la misma la sesión de inicio a las 17 horas con 20 minutos con la sentencia inicial del consejero presidente del consejo cuatro consejeras electorales y dos consejeros así como representantes del partido de acción nacional y encuentro social también estaban presentes los tres vocales de la junta local en el primer punto del día los proyectos de acta de la sesión ordinaria de la fecha 30 de mayo de 2017 y cuatro junta en el mismo año fueron aprobadas su vulnerabilidad de acuerdo de los presentes en el segundo punto del orden del día la consejera electoral Claudia Serra Aguilera y Elena realizó el informe verbal de la comisión por un momento secreto la consejera electoral Laura Susana Chiapegue realizó el informe verbal de la comisión de género y discriminación y por último en este punto el consejero electoral Juan José Jiménez Pacheco realizó el informe verbal de la comisión de organización y capacitación electoral así mismo se hizo mención de la presencia destacada de los consejeros electorales del órgano local así mismo como la presencia de los supervisores de los supervisores de capacitadores electorales que trabajaron en el tercer electoral extraordinario y el vocal de capacitación del distrito número 5 siendo las 17 de los 20 minutos y la sesión del representante del partido Moveno durante el cuarto punto del orden del día el consejero Juan José manifestó su agradecimiento a los vocales de capacitación local y digital por su trabajo en el quinto punto del orden del día el consejero electoral realizó una pregunta sobre los observadores electorales internacionales por lo que el consejero presidente respondió a la pregunta sobre los invitados internacionales que fueron aprobados por el órgano local en el quinto punto del orden del día no se contó con participaciones adicionales por los integrantes del consejo en el sexto punto del orden del día no se contó con participaciones de los integrantes del consejo siendo las 17 horas con 40 minutos que no a la sesión del representante del partido revolucionario institucional en el octavo punto del orden del día el consejero presidente realizó su mensaje final relativo a la combinación del proceso electoral extraordinario y las dos miembros del consejo local anunciaron sus mensajes con relación a la combinación del proceso electoral y extraordinario del siguiente orden en primer lugar el presidente del partido de la sesión nacional como segundo en la lista tenemos a la consejera electoral la consejera electoral Claudicela Aguilera recibió el representante del partido Morena la consejera electoral la consejera electoral Susana Chia Pérez el consejero Juan José Jiménez Pacheco la consejera Excel Chapón Villarreal el consejero Mario Luis Arellanes Dionisio el representante del partido revolucionario institucional y el representante nada más con el mensaje del consejero Mario Luis Arellanes en el punto correspondiente asuntos generales la consejera electoral Naime Enriquez Estrada solicitó incluir el punto denominado entrega reconocimientos a la capacitadora y capacitadora electoral de Santa María Chavani y a su profesora electoral y la inclusión fue aprobada con unanimidad de votos por los de los presentes en primer lugar la consejera electoral Naime Enriquez Estrada realizó la presentación del punto en este punto se entregaron reconocimientos a los ciudadanos Alfredo Orozco García Maritza Jiménez Acevedo y Gilberto Burmaro en el juego Rafael por su excelente participación en el partido electoral de la violencia de Santa María Chavani las y los dos miembros del consejo local conocieron sus mensajes con relación a la entrega de reconocimientos en el siguiente orden en la primera ronda el consejero electoral Juan José Jiménez Pacheco decidió el mensaje de la consejera de la organización de la Chía Pérez y el consejero presidente y en segunda ronda el representante del partido de la política es cuando ha dado la respuesta de la pregunta gracias señor secretario señoras y señores integrantes del consejo es dar a su consideración el proyecto de acta de esta última sesión si no hay comentarios de la votación señor secretario señores secretarios del consejo se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión de fecha 13 de junio de 2017 excepción por la asignativa por el manifestario de la carta de la mano muchas gracias se ha quedado pronto olvidar el proyecto de acta consejero gracias señor secretario señoras y señores consejeros y representantes hemos agotado el orden del día para esta sesión la concluida ha sido las 18 horas con 49 minutos muchas gracias a todos muy buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!